Está habiendo bastante controversia sobre sus ojos en la parte de enfrente en vez de la parte de los lados De todas maneras deben recordar que está en una fase beta y puede surgir cambios, pero de momento se ve tierno También esto lo voy a decir, estamos en beta, es la primera vez que los armadillos salen Por favor, ¿podrían dejar de quejarse un segundo a la comunidad de Minecraft? Es obvio que Mojang sabe que faltan cosas en la textura ¿Para qué crees que dejaron sacar a los armadillos a fin de año cuando ellos mismos dicen en su video Que quieren que la gente le dé feedback acerca del mob De verdad, la gente que no sabe leer o que no tiene comprensión auditiva No, está bien feo, así se va a quedar, pues ya no lo saquen Cállate, tú eres la razón por la cual Mojang ahora no saca nada en las Minecraft Live Tú eres la culpa